...es la voz de un grupo que muchos conoceréis, Jaula de Grillos, con el que hace poco he tenido oportunidad de compartir escenario en Barcelona y hoy como no, pues le tenía que invitarme a mi concierto. Y aquí tenéis a Alberto Ferrero. Muy buenas noches. Lo primero es que yo me la tengo que inventar también ahora. Y me temo que no tengo tanta capacidad inventiva como Lidia. No, es un placer estar aquí en Marche. Y espero... Un placer de ver con esto. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti, Alberto. Muchas gracias. Gracias. ¿Problemos de logística? Es que la mía está cancharrada. Me han timado. ¿Cómo estamos hoy? Es verdad, hoy no tengo el Lidia. Ni hoy, ni ayer, ni mañana. Pues una canción muy bonita que tuve la oportunidad también de cantarla con María Villalón, la otra vez que viene al búho, que no sé si está por aquí. Así, pues también un aplauso para María Villalón. ¡Uh! 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 Como son gratis, un aplauso. Va de papelón, ¿eh? También, claro, pero con Óscar, tanto de otra. Me decía, con Óscar, también cantaste. Con Óscar, deja un alegrillo que también está allí. Un aplauso para Óscar. ¡Saludos a la familia! Gracias, ¿no? Gracias por dar tu aplauso. ¿Habrá que dar un aplauso? Pues eso, te quiero sin querer. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos vosotros. Y han cambiado las calles, se ha oxidado el balcón, las gaviotas se han ido, el caballo murió. Pero ya ves que yo sigo igual, la misma fara y sentada en el sofá, porque la niña que ayer te perdió, no deja de esperar. No me siento tan tonta, salgo el suelo que has tocado con tus pies. No importan las horas, aunque no quieras, yo te quiero sin querer. ¡Uh! Se ha parado la radio, se ha callado el reino, el teléfono no es verdad, sin que se oye tu voz. Y ya ves que en el quinto tren, la novela destinada a quien prefer, tan solo alma de la soledad y restos de la ayer. ¿Por qué me siento tan tonta, salgo el suelo que has tocado con tus pies? No importan las horas, aunque no quieras, yo te quiero sin querer. Te quiero sin querer. Me cambié así, por otro mundo, te importo una chica común. Y soy tan tonta, que solo espero que me salves tú. Me siento tan tonta, me siento tan tonta, me siento tan tonta. Me siento tan tonta, salgo el suelo que has tocado con tus pies. No importan las horas, aunque no quieras, no importan las horas, aunque no quieras, yo te quiero sin querer. Te quiero sin querer, te quiero sin querer, te quiero sin querer. No importan las horas, aunque no quieras, yo te quiero sin querer. Gracias.